...hogares y viviendas 2010. Preside este acto la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la licenciada Ana María Ewa. Acompañan el director técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el licenciado Norbertus Comich. El director nacional de Estadística Social y Sanctuación, el licenciado Rubén Niquita. Presentamos a continuación un video institucional del Censo Nacional de Estadística y Censos de Estadística y Censos de Estadística y Censos de Estadística y Censos de Estadística. En este operativo se moviliza absolutamente toda la población. Nosotros bregamos de una sociedad más inclusiva y no tenemos la menor duda de que nuestro deber es asegurar realmente justicia social, inclusión, desarrollo económico, igualdad de oportunidades. Tenemos que incorporar la temática de la pregunta de si hay algún afrodescendiente en la familia. Construir la sociedad de alguna manera mucho más justa, mucho más equitativa. Desde acá, desde todo el equipo del INDEC, desde el Sistema Estadístico Nacional, en representación de todos ellos, le expresamos a nuestra Presidenta nuestro mayor afecto y podemos una vez más decir, seguimos para adelante cumpliendo con nuestras funciones en memoria de nuestro ex Presidente de la Nación, tal como él hubiera querido y lo hubiera hecho. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas ha sido realmente un éxito. Nosotros estamos en todo el territorio nacional en un nivel de cobertura que nunca en el país se dispuso para empezar ni se llegó a este nivel. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas ha sido realmente un éxito. Al que no es mi nieto, pero debe haber tenido algún inconveniente. Tiene dos meses y le está tomando una mamadera. Sí, 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 sí. Bien, les agradezco la presencia y hemos llegado, parece mentira realmente todos los que tan duramente trabajamos para concretar la realización del Censo, a esta etapa donde podemos presentar los datos básicos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Bicentenario. En el día de ayer le hemos presentado a la más alta magistratura de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ha mirado con profundo interés y analiza cada una de las estadísticas oficiales, dado que en su gobierno se caracteriza precisamente por apelar a la información generada desde el sistema estadístico nacional para llevar adelante las políticas públicas para formular el seguimiento y eventualmente la corrección de estas políticas.